Música Música secular cuya música está catalogada entre esa línea que bordea ya casi la pornografía y el rey del Vaticano, el Papa Francisco. Estaremos profundizando en los detalles de la extraña visita de Katy Perry al Vaticano donde se ha encontrado con el Papa Francisco. Es hora de decir quién es Katy Perry y quién también se ha caracterizado por darle grandes dolores de cabeza a sus progenitores. Recordemos que los padres de esta artista son pastores cristianos, evangelistas y quienes constantemente están haciendo llamados para realizar oración en torno a esta cantante. Una cantante que desde su nacimiento ya daba muestras de que iba a realizar grandes cosas. Como ciertamente su madre lo ha comentado en diversas entrevistas, cuando ella estaba embarazada un evangelista oró por ella y declaró que esa niña haría cosas grandes para Dios. Recordemos, lo que no aclaró ese evangelista a su madre es que esa niña haría cosas grandes para qué tipo de Dios. Recordemos que las iglesias cristianas, evangélicas y católicas también están llenas de sacerdotes que sirven literalmente a Satanás. Vemos a muchos pastores infiltrados en las iglesias cristianas, trayendo todo tipo de filosofías y de creencias y de mensajes cerrados acerca del mensaje verdadero de Cristo. En ese sentido tenemos que lo que parece ser que cuenta la madre de Katy Perry es que esas congregaciones religiosas en torno a las que ella se movía o se sigue moviendo, tienen que ver con este tipo de evangelio donde se mueven cosas de tipo sobrenatural. La gente no sabe los peligros que se está exponiendo cuando van a estas iglesias o congregaciones religiosas donde les imponen las manos, donde les dan digamos profecías y es precisamente en este tipo de congregaciones donde los padres de Katy Perry se estuvieron y se siguen moviendo. ¿De dónde provienen esas profecías? ¿Ustedes creen que Dios está tan desocupado o el Espíritu Santo está tan desocupado que va a estar pendiente de ir a una iglesia a darle profecías, a adivinarle el futuro a las personas, 300, 500, miles de personas? Pues bien, eso es lo que ha ocurrido con los padres de Katy Perry. Les dieron una profecía donde decían que esta niña haría cosas grandes para Dios. A los nueve años cuenta la madre que otro pastor también realizó una extraña profecía en estas mismas congregaciones donde se suele hablar de que viene el Espíritu Santo y se introduce en el pastor y ese pastor entonces empieza a dar unas prédicas, profecías. Quienes dirigen estas iglesias usan estos espíritus adivinatorios para engañar a las personas y digamos engancharlas. La gente va allí no en busca de Cristo sino en busca de qué les van a proyectar en el futuro. Es como si fueran directamente donde una bruja que les lea el tarot, que les lea la mano, que les lea el café, que les lea el tabaco, el cigarrillo. Pero es exactamente lo mismo, solamente que la gente como no tiene discernimiento no saben en qué cuestiones se están metiendo. Esta gente se enloquece cuando todas estas profecías se les cumplen porque creen que efectivamente esa iglesia es la verdadera. En este caso de Katy Perry pues vemos exactamente lo mismo. su madre poniéndose en manos de pastores poseídos entregados a quien sabe qué tipo de prácticas y le profetizaron que esa niña estaría ante presidentes y reyes. ¿Y quién es el Papa Francisco? Un rey, el rey del Vaticano. Hemos visto a Katy Perry rodeada de personajes demasiado importantes, presidentes, expresidentes. La vimos haciendo campaña para Hillary Clinton, la hemos visto haciendo campaña para Obama. En fin, rodeada de personajes de la política demasiado importantes. ¿Cómo hace una chica para introducirse en ese medio? Un rey, el rey. Un rey conflicto entre Katy y Katy Perry. Claro, porque mira Katy Perry, ella es tan glamourosa. Ella es riqueza, es luxuriosa, es successful y como Katy Perry Hudson. No tenía dinero, no tenía influencia, no tenía nada. Esa es la forma que me presenté a la industria de la industria de la música. Porque yo me juro que quería ser como la música de la música. Sí, pero no funcionó, así que me jodí mi alma con el diablo. Tenemos entonces que esta chica que hizo su pacto a cambio de fama y mucho dinero está relacionada con los poderosos. Estos poderosos que la han convertido en un ícono del feminismo. Es curioso que a sus 33 años ha ido al Vaticano a recibir la bendición del Papa Francisco por sus 10 años de trayectoria musical. Y aquí es donde encontramos esas extrañas conexiones, ya que ella no tiene nada que ver con la religión católica. De hecho, ella es una declarada practicante de la New Age. ¿Y qué tenía que estar haciendo en el Vaticano? Ella fue a renovar su pacto con el diablo. Pues no deja de ser llamativo que es precisamente en el Vaticano cuando ella celebra sus 10 años de carrera musical y es cuando recibe la bendición del Papa Francisco, el rey del Vaticano. La visita de Katy Perry al Vaticano no surge por casualidad o por capricho de ella. Ya la hemos notado que está hastiada. Su vida como Katy Perry ya quisiera ser y mostrarse ante el mundo como Katherine. Es algo que ya no puede hacer, no hay vuelta de hoja. Ella ya pactó y tiene que seguir adelante con cualquier locura que sea lo que le indiquen que haga. Ella estuvo invitada por el mismo Vaticano para participar en un evento organizado por la Curia Vaticana a través de la Fundación Cura, donde hubo una mezcla de todo y parecía más bien un ciclo de conferencias de tipo ecuménico. Se habló de tecnología, se habló de realidad virtual, incluso estuvo un tipo que es conocido como un charlatán hablando de fake news, indicándole a la gente que por ahí suelen darse teorías de la conspiración y que eso son fake news. Aparte de esto, pues estaba la participante principal del evento, que era Katy Perry, hablando de meditación trascendental, un tema que ella domina a la perfección. ¿Qué es lo que se puede hacer? supuestamente ella lleva años practicando meditación para sobrellevar sus ataques de ansiedad, como hemos podido ver, estrés, crisis nerviosas que le han surgido desde que hizo su pacto, a lo largo de estos años eso no le ha servido, la meditación no le sirve para nada, ya que hemos visto como ha tenido crisis realmente y esto de la meditación son solo pañitos de agua tibia, esto no cura ninguna enfermedad, supuestamente iban a hablar acerca de cómo curar el cáncer, diversos tipos de terapias y por qué tenían que incluir meditación y en lugar de traer algún maestro de la India o cualquier otro tipo de personaje, trajeron a Katy Perry, esto es como estarle dando el beneplácito, estarle indicando a la gente de que esta artista está haciendo todo correctamente y esto cuenta con el aval del Vaticano. Y créanme que varias personas escribimos al Vaticano pidiendo explicaciones de la presencia de Katy Perry en ese evento organizado por el mismo pontificado. La respuesta que han dado es que se pretendía mostrar las diversas opciones que hay para el tratamiento de enfermedades y que ellos pretendían, una vez estas personas estuvieran exponiendo sus temas, entrar en contrapartida. Ellos iban a refutar todas esas prácticas desde un punto de vista no solo religioso, sino también científico. Sin embargo aquí lo que se vio es que no hubo en ningún momento presencia de los integrantes de la curia que refutaran estas prácticas, por el contrario estuvieron repartiendo libritos, estuvieron repartiendo amuletos y nadie se puso en medio para impedir que toda esta filosofía no es barata se expandiera en medio de este evento que supuestamente era serio. Quienes han visto las noticias pudieron observar que Katy Perry no iba sola, iba con su novio Orlando Bloom con el que ha vuelto y aquí hago un breve paréntesis para comentar que Orlando Bloom fue mencionado entre las vivencias de ese conocido supersoldado adoctrinado por la élite iluminante, abusado sexualmente en rituales y quien dice que Orlando Bloom, o decía porque ya está muerto, que Orlando Bloom era su padrino y que cuando ambos tenían 13 años pasaron por una iniciación. Ya saben que esto de las iniciaciones tienen connotaciones de tipo sexual, en el relato de Max Spears se hablaba de abuso y que todo esto haya ocurrido en Canterbury en Inglaterra. Orlando Bloom tiene, pues hay algo que ocurrió exactamente a los 13 años, Orlando Bloom sufrió demasiadas cosas cuando era niño, mantenía golpeado en su cabeza, dice incluso tiene o tenía cuando era niño, aparecía con huesos rotos, algo típico de la programación MK Ultran. Y a los 13 años su madre le informa que ese señor que lo había cuidado como hasta los 3 o 4 años y que se murió, que ese no era su padre y que su padre era un tutor que siempre lo estaba cuidando. Así como uniendo todos estos puntos no suena como tan loco la versión de Max Spears, además teniendo en cuenta que para que puedan llegar a ser famosos tienen que pasar por ciertos rituales y programación y tal y todo esto. Otra de las cosas es que Orlando Bloom desde muy pequeño practica o tiene un trasfondo ocultista de la nueva era, tal como Max Spears. Todas estas teorías de Max Spears a veces suenan un poco como salidas de películas de ciencia ficción, pero al ir uniendo los puntos esto al final no termina siendo una teoría tan loca. Además de la compañía de Orlando Bloom, en este congreso y en la bendición recibida por Katy Perry, de parte del Papa Francisco, la acompañaba a otro artista Peter Gabriel, quien era uno de los integrantes de la agrupación Genesis, no sé si lo recuerden. Este señor ha sido mencionado por varias víctimas de Meca Ultra indicando que es uno de los programadores. Es muy curioso encontrarlo aquí al lado de Katy Perry, acompañándola al congreso y acompañándola a recibir la bendición del Papa Francisco. Y ya se me vio olvidando que al final del congreso o de las conferencias, el ciclo de conferencias de la Fundación Cura, después de haber terminado todo esto de la meditación, pues los integrantes recibieron un brazalete. ¿Y adivinen qué tipo de brazalete recibieron? ¿A qué no adivinan? Se los muestro. Ese brazalete tiene un nombre especial y se conoce como el Ojo Meditabundo y que no es nada menos ni nada más que el Ojo de Horus. A los integrantes se les dijo que las ganancias de los brazaletes iban destinados a la propagación de la enseñanza de meditación trascendental, especialmente a niños, a jóvenes de las calles y a mujeres víctimas de violencia doméstica. Alguna gente sí se ha puesto como en conocimiento de lo que ocurrió y ha criticado este tipo de eventos. Tenemos que esta era la cuarta conferencia, la primera se dio cuando estaba Benedicto en el Vaticano, pero cuando estuvo Benedicto no hubo nada relacionado con New Age, ni meditación, ni cuestiones ocultistas, cosa contraria a lo que ha venido ocurriendo con el Papa Francisco. Y es tanto así el agrado que hay de parte del Vaticano hacia toda esta industria satánica, que entregó unos objetos de oro para realizar la Gala Met del 2018. Y todo está interconectado ya que una vez sale Katy Perry del Vaticano se da estas joyas para subastarlas en la Gala Met, que es la Gala de los Famosos, y vaya, 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 qué sorpresa, cuál era la temática de la fiesta. Todos estaban disfrazados con atavios y vestimentas relacionados con el catolicismo, con Roma, con el Vaticano. Muchos católicos han interpretado esto como una burla, sin embargo no quieren entender o darse cuenta que esto proviene del mismo líder de la Iglesia Católica. Esta fiesta ha contado con el beneplácito y quien ha autorizado para que todos hagan burla indiscutiblemente de Cristo, porque aquí lo que se pretende es siempre pisotear a Cristo. Vídeos hay muchos acerca desde lo que pasó en la Gala Met, pero no he visto ningún video donde se haga mención a la conexión con el Vaticano y a esta reunión que tuvo Francisco con Katy Perry. Con este último ciclo de conferencias de la Fundación Cura, organizado y auspiciado por el Vaticano mismo, deja más que en claro esa comunión que hay entre la luz y las tinieblas, que es la manera como la Biblia describe claramente todo este movimiento ecuménico luciferino que se ha venido dando desde el pontificado de Juan Pablo II, pero que se ha ido solidificando a través del Papa Francisco. Que no les extrañe pues, ver a esta feminista defensora de los derechos de los homosexuales, integrante de esa élite pedófila y satánica, formando parte de los planes del Vaticano para atraer a todos hacia esa religión mundial, la New Age, con vestimenta de catolicismo. El objetivo de estos videos no es generar polémicas ni entrar a discutir de que si mi actriz favorita, mi cantante favorita, mi modelo favorita, bueno, lo que sea. Aquí se les muestran elementos que claramente son incontrovertibles respecto a lo que está ocurriendo hoy mismo en el mundo. Que no lo quieran, digamos, aceptar, ya es problema de cada quien, pero las cosas están allí a la vista de todos. Y cada vez es mucho más claro que eso de esconderse era hace 200, 300, 400 años atrás. Hoy en día hacen todo tan abiertamente que igualmente pasa desapercibido para muchas personas. ¿Cuántos cristianos hay que son fanáticos de artistas como Katy Perry? Hay cristianos, católicos, evangélicos, que incluso sacrifican el dinero para X cosa y prefieren invertirlo en CDs, en conciertos, megas de almacenamiento, megas de internet para oír su música, ver sus videos, igual es problema de cada quien. No se trata de decirles, escuchen a este artista o no lo escuchen, cada quien se habrá que hacer. Sin embargo, lo que sí hay que dejar en claro es que para quién trabajan todos estos artistas, por qué casi todos hablan de haber hecho pactos a cambio de dinero y de cómo se conjuga todo esto con las actividades de ese pontificado, de esa casa de Dios, de la cual el máximo representante es el Papa. Un Papa que determinadamente es seguido por millones, no solo de católicos. En el mundo hemos visto ese movimiento económico con iglesias de todo tipo, cristianas, evangélicas, incluso de la New Age. En el mundo hemos visto ese movimiento económico con iglesias de todo tipo, cristianas, evangélicas, incluso de la que se encuentran en el mundo. Haciendo un llamado con otros personajes de habla hispana para recoger firmas firmadas con sangre, para enviárselas al Papa Francisco. Personajes que están entregados a la New Age, entregados a la brujería, entregados al ocultismo, que hacen rituales, que hacen pactos, que invocan extraterrestres, que invocan espíritus, que invocan demonios. Y todos fascinados con este Papa, hemos visto al artista Madonna, incluso haciéndole reverencias, incluso dedicándole canciones, que T. Perry ya en el Vaticano. Es hora de que el mundo despierte y empiece a ver lo que está ocurriendo en el mundo. Sin más ni más, los dejo por hoy y hasta la próxima. Gracias por ver el video.